Si te quedas sin la lana, si te dejas sin la chamba, si aparecen los ladrones, si te roban los calzones, si el amor nunca responde, maldita no te raje. Y si en la migra no te sigue, no hay tortilla ni frijoles, busca macho que te cuide, que te atiende y te enamore, que te lleve pa' tu casa, maldita no te raje. Te estaba esperando. No me vayas a recriminar, viejo, por favor. Con lo que pasó ya tengo para todo el siglo. Toma, por eso estoy aquí. Para que lo cargues solo con ese dolor. Por favor, ámame. Siéntate con tu papá y desahoga todo ese dolor que llevas por dentro. Me dijo que me amaba. Él muy... Me mataba de dolor cuando me repetía una y otra vez que me amaba. A lo mejor sí te ama, comadrita. Porque tenía una cara cuando se fue. Estaba bien triste, ¿verdad, Cachita? Sí, estaba destrozado. Qué destrozado, ni qué ocho cuartos. Porque igual la prefirió a ella y a mí me dejó. Rajón. Es un monstruoso Rajón. Rajón, así me dijo, papá. No puedes creer. Bueno, hijo, desde su punto de vista y tratándose de Ana Guerrero, es hasta lógico que te llame así. No, no es lógico, papá. No tiene ninguna lógica, ni siquiera me dejó acabar lo que tenía que explicarle. No me dejó decir nada. Bueno, pero... Eso es como tratar de explicarle a un mártir por qué lo vamos a torturar o por qué lo vamos a matar. Ana Guerrero hizo bien en echarte, hijo. Ella está defendiéndose de su dolor. ¿Y mi dolor? Mi dolor no cuenta, papá. Y mis razones... Tampoco cuentan, viejo. Yo tengo un deber que cumplir. Con mi hijo... Y con Ariana. Pues a mí me vale gorro su deber. Ay, no. No, sí. Sí, porque la noche en que nos escapamos, él me dijo que me amaba por encima de todo y de todo. Y yo ya estoy harta, Cachita. Yo ya estoy harta que me echen pa' un lado, que me dejen pa'l ratito. Yo soy Ana Guerrero y a mí me tienen que respetar. Yo a esa mujer la respeto, papá. La respeto muchísimo, ¿sabes? Desde que entró a mi vida, lo único que he hecho es aprender a respetarla y a quererla. Yo creo que me enamoré de ella desde el primer momento en que la vi. Que la vi comer, además. Porque Ana Guerrero come... Come más que un remordimiento, viejo. Ana Guerrero. Mi Anita Guerrero. ¿Qué mujer tan increíble? ¿Cómo es que la llamas? ¿Quieres saberlo? Pues se la canto. Mi Ana Guerrero irrepetible. Mi mujer irrepetible. Yo no sé en qué momento pasó todo esto. Yo no... No me di cuenta. No sé cómo pasó, pero... ¿Pero qué estoy diciendo? También, también, claro que lo sé. ¿Sabes, viejo? Porque Ana Guerrero es como un cachurrito. ¿No? De esos que están corriendo por ahí todo el tiempo, regándote las cosas, tumbando todo. Haciéndose por toda la casa, que te muerden los dedos, que quieren jugar todo el día. Y tú estás... Y tú estás... De pronto te miras los ojos y a ti se te rompe el alma. ¿No es eso, Ana Guerrero? ¿Ana Guerrero? Cuando aparece... La vida se ilumina, viejo. No sé cómo explicártelo. Todo se llena de colores, de sabores. Pues, papá, ella me enseñó lo que... Lo que es la vida. Me dio el alma que tiene por la vida. Porque ella te... Te enseñó lo que es el amor por primera vez. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Pues si has dicho una gran verdad. Ella me enseñó el amor. ¿Y ahora qué hago con todo ese amor, dile? Ah. Yo no sé qué le pasa a esa muchachita. ¿Con qué derecho vine a meterse aquí a mi apartamento? Y encima burlaste de mí como si fuera un payaso. Ah, y ahora sí, Luis Moré. Vas a saber quién es David Aristizábal. ¡Mira tú! Eh, don Pollo. Ah, qué pena ser impertinente con usted, David. Pero no es el momento exacto para una visita. Yo me voy... No, no, no. Mañana. No, no, tranquilo, adelante. Adelante, simplemente he estado hablando solo. Pase. Ah, 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 bueno. Está bien, pero no tiene por qué explicarme nada, joven David. A menos que su monólogo involucre algún asunto en el cual este humilde servidor pueda servirle, ¿no? No, no, tranquilo. Es algo que me está molestando, pero siéntese. Gracias. Yo lo arreglo, ¿eh? Ah, bien. Lo arreglo solito. Además. Y cuénteme, ¿a qué debo el honor de tan agradable visita? Bueno. Ah. En realidad nada, porque yo lo único que quería era saber si necesitaba algo antes de dormir. Yo conozco muy bien las penurias que pasa un inquilino Nobel. Y antes de retirarme a mis aposentos, pues, quería cerciorarme si todas sus, pues, necesidades básicas estaban satisfechas. ¿Todo está en orden? A ver, don Abelardo. No sé por qué siento que usted me quiere preguntar algo más. André, pregunte. Con confianza. Para eso somos amigos, ¿no? Sí. Sí. Es un detalle que me atosiga. O sea, usted está enterado de la relación afectiva que existe entre su princesa Ana y el joven Eduardo Contreras. Si quiere, no, no me responda. Sí, sí, estoy enterado. Yo pensé que era una relación amistosa nada más. Es más, pensé que el joven Eduardo Contreras era algo así como el protector anónimo de la señorita Ana y que el único ánimo que lo movía era la caridad. Eduardo nos engañó a todos. Él está encaprichado con Ana. Y en cuanto yo le conté que la amaba, pues, su sentimiento se le avivó. Algo así como envidia o competencia, yo no sé. ¿Sabe qué, joven David? Si usted estaba enterado de esa relación, de que nuestra querida Anita ama a ese joven, ¿por qué usted se empeñó en luchar por ella? ¿Qué va a hacer ahora con ese sentimiento inútil? ¿Qué, qué voy a hacer con lo que siento? Pues es bien fácil, comadrita. Yo lo voy a matar. Voy a ahogarlo. Voy a asfixiarlo. Voy a pulverizarlo. Pero de que me borro del mapa este amor, yo me lo borro. Y de que me olvido de Eduardo Contreras, ya me voy a olvidar. Es más, ya me olvidé. Listo. Ya no existe Eduardo Contreras. Cambio y fuera. ¿Que no me creen? Si yo digo que voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer y punto. Y si digo que voy a olvidarme de Eduardo Contreras, pues me da un ataque de amnesia. Es más, es más, ya me dijo, ¿de quién estábamos hablando? Ay, ¿de quién? ¿De David? Ah, de Emiliano. No. Si Eduardo, si para él fue muy fácil mandarme a la china, ¿sí? Pues para mí también. Para mí también. ¿Qué digo? Fácil. Facilísimo. Mira, facilísimo. No, mi amor, eso no es así. A ver cómo vas a hacer. Te vas a tomar tres cucharaditas de olvidositina y ya. Se te pasó el amor como si fuera un dolor de muela. No, mi amor. Eso no es tan fácil. No, Abu, eso no es así. Una no se puede quedar humillada y despechada. Hay que vengarse. Y si te hieren, hieres tú también. Mire, comadrita, hágame caso. Mi receta es infalible. Un clavo, saca otro clavo. Y si el tal príncipe se de pacotilla la ve con otro, se va a morir de los celos. Así matas dos pájaros de un tiro. Te vengas y el nuevo clavo, pues, te distrae un rato. Hágame caso, comadre. Consíguete un buen clavo y listo. Ay, no, chica, no. Ya dale con eso del clavo otra vez. Mira, no le hagas caso a mi nieta, que esto no es para que una loca. Venga acá, mi amor, mira. Nadie, nadie te puede hacer olvidar el amor. Solo el tiempo. El tiempo, mi vida. El tiempo es tu mejor aliado en el dolor. Ten paciencia. Es que no me da la gana, Gachita. No me da la gana. Yo no quiero ni puedo permitirme este dolor. Yo les juro, les juro por lo más sagrado que voy a luchar con todas mis fuerzas para olvidarme de Eduardo Contreras. Se los juro. Se los juro.